No sé, contigo quiero estar Repetirlo una vez más Yo te quiero a ti na' más Contigo yo quiero estar Repetirlo una vez más Yo te quiero a ti na' más Contigo yo quiero estar Ah, 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 ah No sé, contigo quiero estar Repetirlo una vez más Yo te quiero a ti na' más Contigo yo quiero estar Repetirme una vez más Yo te quiero a ti na' más Contigo yo quiero estar Si es que yo con ti yo quiero estar Una vida junto a ti yo quiero pasar Siempre, nunca, separarme jamás Contigo yo quiero estar Eres diferente a los demás Eso es lo que me gusta, eso es lo que me da Yo tengo una curiosidad Por saber cuál es tu estimidad Eres tan preciosa que tu cara me ilumina Si yo a ti te pase yo me voy a buscar la ruina Tienes esa cara, esa querida que ilumina Si yo a ti te pase yo me voy a buscar la ruina No sé, contigo yo quiero estar Repetirme una vez más Yo te quiero a ti na' más Contigo yo quiero estar Repetirme una vez más Yo te quiero a ti na' más Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Ah, esto está con los vayacos No las vayacas Yo te quiero a ti no' más Ja, yo te quiero a ti no' más Oh, yeah, yo te quiero a ti no' más Contigo yo quien te ha escucho a ti na' más